Música Fuerte el aplauso que se escuche para los cachorros de Pau Patron Oye campeón, le tomas una foto Si, que quieres tomar una foto, mira, ven Ponte Chex en medio por favor Aquí con Chex Aquí, te vas a poner en medio Vamos a para el frente, ahí Y vamos a ver así, mira, así Ahora sí lo digo, así, muy bien Volteamos al frente Y sonreímos, ok Sonreímos, abajo Everest, Everest, abajo Ahí Sonreímos Y dice, una Dos Y tres Listo Tengo que ser presa, Rodrigo Chócala con cada uno Chócala, chócala, chócala Chócala, chócala Oye Ahora con quién Ahora con Marshall Eso Oye chicos Hemos llegado al momento de la diversión Hemos llegado al momento de la diversión No